Continuando con el verano 2024, Balneario, Montaña Paraíso. Te invita para que vengas a disfrutar este domingo 3 de marzo, ofreciéndote ricos bocadillos y golosinas, bebidas frías, espectaculares toboganes, piscinas para adultos y niños, áreas de descanso, juegos infantiles y un superambiente bailable amenizado por Disco Móvil Magnética. El espectáculo que te ha traído. Ven con tu familia y amigos a divertirte en el lugar de los mejores eventos. Balneario, Montaña Paraíso. Balneario, Montaña.